Gracias por ver el video. Y que condensa buena parte de su trabajo de investigación y de su discurso que ya conocíamos con también nuevos aportes sobre lo que vamos a hablar hoy, de cómo reorganizar los cuidados para dar respuesta a esta crisis reproductiva y de cuidados, valga la redundancia. Entonces nos pareció que podía hacer un buen combo con Carmen Romero Bachiller. No en vano, en el libro empieza mencionando a Carmen como la profesora que en la universidad despertó su interés por el estudio de los discursos heteronormativos de la biología hacia la reproducción de las distintas especies. Que luego si surge pues lo pueden explicar mejor. Entonces ellas dos tienen mucho en común, tienen ese vínculo desde la universidad de profesora alumna y esa complicidad dentro y fuera de la academia. Y ambas son doctoras en sociología. Sara Lafuente Funes actualmente es investigadora postdoctoral en la Universidad de Goede de Frankfurt, jugando súper espesa. Y Carmen Romero Bachiller es profesora e investigadora en el Departamento de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. Y bueno, pues entre sus líneas de investigación pues están las migraciones y el género, producción biomédica de cuerpos sexuados, movimientos feministas trans e intersexuales en salud, relaciones Butch-Fem. Y en los últimos tiempos pues está también abordando cuestiones como el análisis del funcionamiento de biobancos de leches maternas. Entonces bueno, pues también nos parecía una combinación interesante porque Carmen es madre en Pareja Bollo y forma parte del colectivo madrileño Familias HD, Familias Heterodisidentes. Entonces la propuesta es recoger los hilos, los planteamientos que hace Sara en su libro y contrastarlos también pues con cómo lo siente Carmen pues aunando su discurso político y académico con su vivencia y los debates que tienen dentro de Familias HD. Así que nada, para todo esto tenemos una horita. Voy a empezar lanzándoles unas preguntas. Podéis usar el chat cuando queráis para intervenir y cuando llevemos como cuatro preguntas también os animaré a participar con cámara o con micro o como cada quien se sienta cómoda o cómoda. Así que nada, pues bienvenidas Carmen y Sara y gracias por acompañarnos. Y yo quería que empezáramos hablando de cómo accedemos a la maternidad, las bolleras y queer. A veces pareciera como que nos ponemos más presión de pureza ideológica y de super congruencia, pero bueno, pues al mismo tiempo creo que merece la pena darle una vuelta al hecho de que la opción mayoritaria y la primera para casi todas las familias es la reproducción asistida pues mediatizada por esta industria que critica Sara en el libro. Bueno, que critica no en plan destroyer sino en plan constructivo y medido. Entonces, bueno, pues Sara, ella lo explicará mejor que yo, pero habla, distingue de alguna forma, aunque la línea no siempre es muy clara entre malestares reproductivos e injusticias reproductivas y aboga por qué no canalicemos nuestros malestares ahondando las injusticias de las otras, de personas que están en situación de mayor desprotección o desventaja social. Entonces, por esa línea, pues quería preguntaros qué os parece, o sea, si os parece que debiéramos de cuestionarnos cómo nos reproducimos y qué cosas os chirrían o os parece que hay que darles una vuelta. Si quieres, Sara, por ejemplo. Bueno, muchas gracias por venir, muchas gracias a Ayune por toda la introducción y por contar conmigo y a Histeria. Me hace mucha ilusión estar aquí hoy. Y a la vez me da un poco de apuro porque, o sea, que evidentemente llevo mucho rato pensando este tema, pero yo no soy madre. Entonces también, sobre todo, preguntas así como esta primera es como que, o sea, que por supuesto yo le doy muchas vueltas, creo que sobre todo le doy vueltas, pero evidentemente no tengo las respuestas, ni las respuestas políticas, ni las personales. O sea, como que, bueno, son todo tanteos, ¿no? Y en ese sentido, o sea, que no es tanto lo que intento plantear, no es tanto una crítica a ir a utilizar las técnicas de reproducción asistida, sino a, quizás, a los automatismos, ¿no? A como, 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 más que una crítica, o sea, a la idea de abrir, abrirnos a pensar cuántas de las cosas que hacemos las hacemos como por un automatismo en un sentido muy distinto, pero a la vez similar al que, pues, una pareja atero se reproduce sin pensarlo de una manera que sea habituado a ser la normal, ¿no? Que primero suele ser intentar hacerlo follando y luego, pues, pasar a clínicas. Y cuántas cosas, o sea, esa verdadera de oportunidad que da, digamos, el tener que tomar una decisión, si nos permite replantearnos más cosas, ¿no? En la, cuando lo empezamos a hablar un poco y así, hablábamos de, muchas veces, o, bueno, nosotras y muchas veces, ¿no? Cuando se plantea esta cuestión, se plantea como o las clínicas, o la adopción, o la acogida, u otros formatos, y yo creo que son cosas diferentes, ¿no? O sea, como que tú vas a una clínica de reproducción asistida, si quieres tener un peque, quedarte embarazada, en realidad, ¿no? O sea, como quedarte embarazada para acceder de esa forma a tener un peque en tu vida, ¿no? Que son diferentes motivaciones las que llevan o deberían llevar a cosas como la adopción, ¿no? Tanto para bollos como para cualquiera, ¿no? Que debería ser más como, no esa cosa de quiero ser madre o quiero quedarme embarazada para ser madre, como quiero cuidar a una persona que existe, que ya, o sea, que son motivaciones distintas, yo creo, vías de entrada distintas a construir con una criatura, ¿no? Y entonces, en ese sentido, creo que hablamos de diferentes cosas, ¿no? O sea, si el objetivo es quedarnos embarazada, pues las clínicas están ahí, ofrecen una serie de cosas, la cuestión es cómo podemos juntarnos a pensar qué otras cosas implica el hecho de que eso forme parte de un mercado y si somos capaces de pensar juntas en otros formatos, ¿no? Como dice Yune, no a través de meternos más presión, pero a través de ver si somos capaces de abrir el abanico de oportunidad, ¿no? Y ahí es verdad que mayoritariamente se acude a clínicas, pero también hay formas muy distintas. Primero de acudir, hay una y hay otras prácticas, ¿no? O sea, yo creo que hay una que ha habido y hay una lucha bien interesante, por ejemplo, en la pública, ¿no? En la búsqueda de acceso en igualdad de condiciones en el servicio público de salud. Creo que hay un montón de gente que sí que se plantea, a través de clínicas o no a través de clínicas, formatos distintos, ¿no? Como, yo qué sé, ir a clínicas o con o sin clínicas, acuerdos entre amigas bolleras y amigos maricas y demás, que eso también se está dando, que no quiero decir que sea mayoritario, pero que son experiencias que yo creo que son bien interesantes de tener en cuenta. Y en todos esos diferentes opciones, que aunque no sean esas mayoritarias existen, creo que hay reflexiones bien interesantes. Y entonces yo creo que lo chulo sería pensar, pararnos a pensar cuáles son los automatismos, cuáles son las reflexiones, cuáles son las variaciones, pero de forma conjunta, ¿no? De ponerlas en común, tener más espacios para ponerlas en común y que no pertenezca tanto al ámbito de lo privado, así individual, sino, pues eso, espacios como este es para pensarlos juntas. Todo eso dicho desde que yo no soy madre y no tengo la fórmula. Bueno, si queréis recojo yo un poco. Yo también quiero empezar agradeciendo a Isteriak y a June habernos invitado aquí, en mi caso un poco para interactuar con Sara, que la verdad es que es un placer y un gusto. Y creo que además el trabajo que tiene es realmente fantástico, ¿no? Y que nos abre la oportunidad de poder pensar un montón de cosas bien interesantes. Ahora, yo os digo que yo aquí voy a hablar como madre, fundamentalmente, y como madre voy yo y a partir de la experiencia, o sea que, vale, que no me puedo desdoblar y efectivamente, pues las cosas que pienso como madre no están separadas ni de mi activismo, ni de mi práctica, ni mi forma de pensar, ¿no? Pero que voy a hablar desde ahí y eso implica hablar mucho desde el balbuceo. Sara también menciona el balbuceo como forma de trabajo y de pensamiento en su libro y creo que para mí es un espacio que habito habitualmente y más en la maternidad y que me atraviesa mucho porque yo creo que esta experiencia, si habitualmente hay muchas experiencias que nos colocan en un lugar de duda y autocuestionamiento, esta lo exacerba, ¿no? Entonces, desde ahí, creo que también otra de las cuestiones que se plantea y tratando de responder un poco a lo que había planteado June, sobre, bueno, cuál es esa vuelta que deberíamos plantearnos a las formas en las que nos reproducimos y los efectos que eso tiene, ¿no? Yo creo que yo he aprendido en este marco a evitar las tensiones y las contradicciones de este escenario. Y claro, cuando ahora Sara planteaba que quizá la posibilidad de pensar a priori cómo y de qué manera queremos reproducirnos, digamos, desde unas realidades no heteronormativas que parece que lo dan todo establecido, Marca decía diferentes formas de pensar en la relación que queremos establecer con esa criatura y las implicaciones que eso tiene. Y estoy de acuerdo, pero parcialmente. ¿Por qué? Porque, idealmente, todas esas opciones aparecen como tales opciones. Pero igual, digamos que cuando vas a escarbar, ves que igual no queda tan claro que esas opciones sean igualmente viables, ni muchísimo menos, ¿no? O sea, quiero decir, cuando mi pareja y yo nos planteamos la posibilidad de criar a una criaturita, lo pensábamos en esos términos. Y finalmente, en nuestro caso, además, fue en un momento en el que yo me quedé embarazada en 2013, no había acceso a la reproducción asistida en la sanidad pública, gracias al Real Decreto de Anamato, que en ese momento lo había hecho, o sea, quiero decir, hasta ese momento estaba permitido de forma ambivalente, dependías un poco de quién te tocaba, si tal y a qué puerta llamabas, era bastante arbitrario. A partir de ese momento se decidió que no y todavía no se había establecido la posibilidad, con lo cual esa opción de lo público nos quedó vedada, ¿no? Y la opción de la adopción en gran medida también, y no está exenta de problemas, porque en gran medida las personas o las madres bollo que yo conozco que han optado por la adopción, muchas veces ha sido adopción internacional y pasaba, entre otras cosas, por una adopción individual en la que además tenías que afirmar que no eras bollo. Y esto para nosotras, por ejemplo, se planteaba como un problema serio porque queríamos garantizar en todo momento la afiliación conjunta y queríamos garantizar unas ciertas seguridades. En cuanto a la cuestión de plantear otros vínculos con amigos gays, en nuestro caso además teníamos una amiga bien cercana y bien querida, Fefa Vila, que había tenido una situación bastante complicada y digamos que esta opción quisimos descartarla por las situaciones que se planteaban. Con lo cual, en nuestra reflexión, la adopción a la que pudimos acceder pasaba por la reproducción asistida. Entonces, quizá, yo creo que tenemos que aspirar a pensar horizontes de posibilidad que rompan con nuestros presentes que en muchas ocasiones son muy restrictivos. Pero, por otro lado, tenemos que considerar cuáles son las tensiones y las limitaciones que encarnamos y que habitamos. Y que, precisamente, porque seguimos en un espacio donde las situaciones no son exactamente las mismas, digamos que, bueno, pues en muchas ocasiones tenemos que habitar y considerar esas contradicciones, ¿no? Que quizá no queda tan claro, ¿no? Entonces, para mí no ha sido en mi experiencia personal, ¿no? Y creo que también es algo que se ha visto en mucha de la gente que conozco. No he visto tanto automatismo, sino en muchas ocasiones mucha reflexión previa sobre qué implicaba gestar o qué implicaba tener un bebé o reproducirse en unas condiciones complejas donde, en muchas ocasiones, por ejemplo, pensar en quedarse embarazada fuera del sistema no garantiza los vínculos de filiación. O sea, obviamente no, pero tal como está la situación, mi pareja y yo acabamos casándonos. Casándonos, hola. Que es que nos casamos solas y no invitamos a nadie ni a Perry porque, entre otras cosas, nos daba vergüenza después de años estando en contra del matrimonio entre personas del mismo sexo. O sea, quiero decir, para mí era una contradicción. O sea, yo estaba dispuesta a llegar ahí al juzgado y decir yo me caso por imperativo ilegal, que no me atreví, lo confieso, porque digo, no sea que aquí estos señores me digan que esto no es válido. Pero digamos que estamos habitando las contradicciones y las tensiones. Unas tensiones en un marco que a mí me gusta mucho. Un concepto que utiliza Lauren Berlán. Bueno, ella habla de el optimismo cruel, pero en un momento determinado habla de la crueldad ineludible, de cómo en muchas ocasiones nos vemos enmarcados en esa promesa y esperanza que emergen de unos deseos que no funcionan necesariamente como querríamos y no acaban de encajar con las instituciones vigentes y sus ordenamientos y, paradójicamente, nos pueden hacer volver a esas instituciones de la intimidad a pesar de lo que queramos. Entonces, creo que sin perder esa carga política sí que habitamos esa contradicción, paradójicamente. Y eso, digamos, creo que está en la base de muchas de las experiencias de pasar por estos mercados reproductivos que, por otro lado, nos generan probablemente, hablo aquí personalmente, gran incomodidad. Pero bueno, no sé, voy a dejar aquí y ya. Vale, he tenido el pequeño problema de que mi gato se ha enganchado en mi jersey. Sí, con esto de las tensiones, bueno, me surgía, escuchándote, igual el darle la vuelta y decir, las que nos hemos tenido que casar, en vez de verlo como algo que nos avergüenza y que es una contradicción, verlo como la constatación y la prueba de que estábamos en lo cierto. O sea, que esto no era un derecho ni algo positivo, sino una imposición y una forma de control. Pero bueno, pasando a la siguiente pregunta, uno de los debates que aborda Sara es el de la revelación de orígenes. Sabemos que la ley de reproducción española obliga a que los donantes de semen y las donantes de óvulos sean anónimas y en cambio, pues a nivel europeo se está imperando la idea de que la revelación de orígenes es un derecho de la infancia y de hecho, bueno, aquí como que se ha intentado ir en ese camino y topa con el lobby de la fertilidad, que le parece que entonces encontraría muchas menos donantes de óvulos dispuestas y también donantes de semen. Entonces quería saber cuál es vuestra opinión porque yo siento, mi percepción es como que si estamos en modo derechos de la infancia podemos pensar una cosa, pero que esto conecta también con una realidad lesbófoba y heteropatriarcal en la que a las bolleras nos siguen saltando las alarmas de que si hay revelación de orígenes, pues está reforzando la idea de ese padre que está por algún lado y esa búsqueda del padre y tal. Bueno, pero contadme cómo lo veis vosotras. Sara, si quieres y luego cambiamos de orden, ¿vale? Es decir que sí, vamos a hacer todo el rato, pero guay, genial. Es un temazo y lo toco en el libro, pero tampoco mucho porque es bien complicado y porque realmente tampoco lo he estudiado como súper a fondo. Lo que sí es que es cierto es lo que comentas de cómo a nivel europeo cada vez va tendiendo hacia un lado y bueno, que a mí me parece súper interesante y importante confrontarlo, ¿no? Y que además es que ya está aquí. O sea, ya es un debate que ya está, es un debate que es algo que es muy probable que vaya a cambiar, que vaya a cambiar dentro de poco y yo creo que es importante, ¿no? Es importante en tanto para alguna gente es importante. Y entonces ahí es verdad que tiene muchos riesgos, como apuntabas, de esa búsqueda del padre y esa figura de repente dar ese poder, ese valor al esperma, ¿no? A una cuestión súper pequeña en principio. Y que hay muchos discursos chungos que se puede defender el ir en contra del anonimato desde posiciones que no comparto en absoluto. Ahora, creo que es importante plantearlo porque es un tema que, si bien yo creo que es muy poco importante para la mayoría probablemente de las personas nacidas por gametos donados, tanto por óvulos como esperma donado, es importante para algunas de ellas, ¿no? Y algunas de ellas sí que están reclamando tener esa información, poder acceder a esa información y está habiendo un activismo en torno a esto que yo creo que es relevante, ¿no? Y que es importante tener en cuenta, ¿no? Porque, bueno, tiene cada vez más fuerza. No quiere decir que sea algo que le afecte a la mayoría. Yo creo que es bastante minoritario, pero sí que me parece relevante escucharlo, ¿no? Por un lado es eso y por otro lado es la cuestión de la gran ventaja que tiene para el mercado, ¿no? El tema del anonimato, ¿no? Y en qué se construye esa ventaja, ¿no? A mí me parece que lo que construye el anonimato es simplificar algo que puede ser más complejo de lo que parece a primera vista, ¿no? Y entonces lo que hace es desligar cualquier implicación relacional del uso de óvulos o de esperma. Construirlo como algo totalmente no relacional. Como una cosa concreta que se da en un momento muy concreto, que es la concepción, y que no vuelve, ¿no? O sea, que es como el momento de la fecundación tiene un papel y luego ya desaparece. Pero la genética en las sociedades en las que vivimos, pues en muchos momentos se reifica como algo que vuelve, ¿no? Que se retoma. Y para alguna gente sí que tiene importancia, ¿no? Tener esa conexión con lo genético. Y es verdad que es un poco contradictorio habitarlo como si fuese poco importante cuando a la vez como sociedad le damos mucha importancia a esa cuestión de la genética, ¿no? Y no sé si, o sea, como que poner justo el, o sea, como que si fuésemos capaces como sociedad de quitarle importancia a la genética, a mí me parecería quizás lo más deseable. Pero en un contexto en el que sí que se le da importancia a la genética, que justo en este momento se intente, en este contexto de clínicas, se le intente quitar de alguna manera, a mí me parece que es precisamente porque genera más negocio. Y ahí me parece que es interesante planteárnoslo y darle una vuelta, ¿no? Aquí creo que quizás donde surgen más problemas o donde yo he leído, por ejemplo, en estas historias de activismo, ¿no? De gente activista nacida con gametos donados, creo que lo que genera más ruido es cuando no se cuenta y de repente en un momento de la adolescencia o demás más adulto, de repente te enteras de que en su momento hubo esperma o húbulos donados, ¿no? Y ese momento yo creo que suele ser mucho más problemático y se discute mucho más, ¿no? Y en ese sentido yo creo que las mujeres solas, las parejas de bolleras o todos los conjuntos de progenitores en los que no hay testículos, en los que nadie está aportando esperma de forma evidente, tienen una ventaja en el sentido de que siempre se cuenta de alguna manera. Y yo creo que en ese relato ya se está haciendo mucho, ¿no? Se está explicando que ha existido algo, ¿no? Y yo creo que eso ya en sí mismo es un poco más relacional. A mí, en general, me parece que vincular todas estas participaciones, digamos, aunque solo sea una donación de esperma, desde lo relacional es un objetivo deseable a medio o largo plazo. Desde luego, muy lejos de esa idea del padre que no está o el padre no sé qué. O sea, que no estamos hablando de eso. Estamos hablando de una donación de esperma en un momento determinado, ¿no? Y entonces construir esa imagen, construir esa figura. ¿Cómo seríamos capaces de construir esa figura sin que fuese anónima, no? ¿Cuáles son los... Por lo menos ponernos a pensar de cuál es... Qué es lo que tememos nosotras y no la industria de la falta de anonimato, ¿no? Y ahí, bueno, pues igual salen ventajas del anonimato que son más potentes y se puede hablar desde ahí y construir un discurso desde ahí, ¿no? Pero, bueno, a mí sí que me parece que es una conversación que, aunque sea compleja, es interesante. Y, en todo caso, me parece que es súper importante tenerla desde un lugar que no sea autoflagelarse o meterse caña de cómo se ha hecho hasta ahora, sino como de, bueno, pues estamos probando formas y vamos a ver cómo lo construimos de a medio plazo, ¿no? O sea, cómo lo hacemos. Veo que hay un comentario y molaría un montón luego retomarlo. Porque a mí no se me ocurre por qué automáticamente es una gran ventaja. Entonces, molaría mucho si luego lo podemos hablar. Igual ahora lo va a tomar Carmen. Pero, bueno, ya está. Vale, dale Carmen. Y luego, si quieren, si lo voy a explicarse, pues bueno. Genial. Sí, de hecho, yo creo que en mi caso coincido en parte con... Dice, precisamente hemos decidido formar familias sin ninguna otra figura porque haya ganado un gameto. O sea, en nuestro caso, y sí que coincido con muchas de las cuestiones que plantea Sara en el análisis, ¿no? O sea, evidentemente, digamos que hay una cierta tensión, ¿no? Y sí que a mí todo este tema me preocupa porque sigue planteando un foco fundamental en el ámbito de lo biológico, situando en ese ámbito de lo biológico una autenticidad del vínculo que me preocupa. Y esto se incrementa particularmente con esa figura del esperma que míticamente sigue muy cargada de la visión de la agencia en el proceso reproductivo, aunque esto ha sido ampliamente cuestionado desde el feminismo y desde el análisis biológico de la reproducción. Bueno, el trabajo quizá no se ve tanto en el libro, pero desde luego Sara en la tesis es una de las cosas a las que le dedica más tiempo, ¿no? O sea, cómo justamente se producen tanto los relatos, por un lado, como el análisis, ¿no escuchamos nada? ¿No se oye? ¿Sí se oye? Yo sí que lo oigo. Pues no sé, yo creo que oigo a todo el mundo. ¿El resto sí lo oye? Ok. Vale, pues, bueno, lo que decía, ¿no? O sea, que los relatos sobre la biología de los cuerpos y el impacto de los gametos siguen, parece, poniendo mucho énfasis sobre todo en la capacidad del esperma, ¿no? Y me parece, además, que es particularmente significativo y que cuando se habla o se discute estas cuestiones sobre orígenes, creo que el foco se pone más precisamente en el esperma que en otras figuras, probablemente. Esto habría que verlo, pero es una de las cosas que me da la sensación que subyace. Ahora, sí que es verdad que esto fue otra de las cosas que nosotras discutimos previamente. Y yo conocía la legislación en diferentes lugares del mundo y sabía de la situación y, de hecho, para mí era una seguridad que la legislación en España bloqueara esa posibilidad. Me daba una cierta seguridad porque igual tiene que ver con que vengo de la sospecha, igual tiene que ver con que no me fío y, particularmente, tal como está el patio en este momento, del mantenimiento y la garantía del reconocimiento de los vínculos que nos han concedido. Tenemos experiencia de cómo, cuando desde determinado tipo de posiciones se accede a determinado tipo de derechos, estos derechos son derechos que se dan pero se pueden quitar. O sea, no solamente lo digo por el rollo este de Madrid, tal como estábamos con vos, qué bonito, en fin, y esas leyes que tampoco son exactamente la panacea de ninguna cosa y, de nuevo, buscar el apoyo en las leyes es una mierda, no es lo que queremos. Pero, al mismo tiempo, no dejamos de necesitar. Entonces, a mí, yo os voy a contar mi historia, básicamente. Yo vengo de una familia que no es precisamente una familia progresista ni nada por el estilo. Yo vengo de una familia que ahora nos apoya, pero cuando yo me quedé embarazada, mi madre me deseó el pésame. Y durante mucho tiempo, nuestro miedo, mi miedo particular, tenía que ver con que no se garantizase y no se asegurase el vínculo de nuestro hijo y no se reconociese a mi pareja, que fue la madre no gestante, como madre de nuestro hijo. Entonces, ese miedo probablemente está en la base de muchas de las decisiones que nosotras tomamos. Y esto también cruza con esa especie de cuestionamiento que, de hecho, aparece. Cuando los peques empiezan a ir a la escuelita y, de repente, empiezan a hablar de familias de papás y mamás, hay un momento en el que el peque te llega a casa y te pregunta ¿y papá? ¿tú eres papá o no? Y entonces tienes que explicar y tienes que empezar a trabajar que, bueno, pues que somos otro modelo de familia y no hay papás. Y ahora nuestro hijo hace mucho tiempo que esto lo tiene asumido, ¿no? Pero sí que es verdad que hay una presión sistemática, especialmente por la paternidad, como un espacio de autenticidad que pareciera que falta en las relaciones heterodisidentes y en las relaciones bollo que rompen con los modelos tradicionales de familia heteronormativa. Entonces, todo esto yo creo que está detrás de muchas de las pulsiones que tenemos, ¿no? O sea, como veis, no tengo respuestas. Estoy hablando o poniendo encima de la mesa miedos, experiencias o situaciones. No creo tener una respuesta sobre qué es lo más adecuado. Y personalmente, y esto sí que hablo desde mí, es una cosa que me preocupa, ¿no? O sea, en el futuro, cuando mi hijo crezca, ¿qué tipo de cosas nos va a preguntar? Bueno, este año, por ejemplo, ya me preguntó en un momento determinado, bueno, mamá, ¿y cómo decidisteis quién me tendría? O sea, me hizo la pregunta en estos términos, lo cual fue interesante. Pero sí que es verdad que no he indagado más. Tampoco queremos forzar el relato, hacer un ejercicio como de súper descubrimiento ni nada por el estilo. Entendemos que tiene que ser algo que vaya surgiendo en la comunicación sin generar más bola, ¿no? Bueno, no sé. También desde la idea de que creemos que es importante construir vínculos más allá del modelo de familia nuclear, ¿no? Entonces, y eso también abre y construye otro tipo de familias y otro tipo de anclajes más allá, digamos, de lo normativo o a lo que nos enmarca, pues eso, ¿no? El modelo estatal, ¿no? De filiación por medio del libro de familia, ¿no? Entonces, bueno. Sí, por añadir, claro, o sea, dentro de las contradicciones con este tema está que, por otro lado, se ha utilizado lo de que los donantes sean anónimos como pretexto para atacar opciones de autogestión reproductiva, ¿no? O sea, por ejemplo, se ha limitado el acceso a bancos de semen como críos tirando de ese argumento, ¿no? O el hecho de que haya problemas para registrar a nuestros bebés como hijes de las dos madres cuando el donante es conocido, ¿no? Ese es otro de los argumentos, ¿no? Pero bueno, estoy un poco preocupada con los tiempos, así que os digo que, aunque ahora me has dado un pie perfecto con la pregunta de tu hijo de cómo decidisteis quién iba a gestar, esa era la siguiente pregunta en nuestro guión, pero como creo que tiene que ver más con una pequeña pedrada mía, lo voy a aparcar para el final, si da tiempo, y voy a pasar directamente al bloque de cómo reorganizamos los cuidados, que hay también más dado pie, ¿no? Pues esta idea de que desde lo bollo y lo queer, pues queremos trascender el modelo de familia nuclear normativa y muchas veces es que incluso tenemos conflictos con nuestras familias de origen, ¿no? Pretendemos criar en tribu con nuestra familia elegida queer y tal, pero luego eso choca con ciertas expectativas y de repente sí nos podemos ver reproduciendo modelos muy ligados al amor romántico, más cerrados de lo que quisiéramos. Entonces, vale, para no repetir orden, igual te pregunto Carmen, en Familias HD, que además es como un espacio de crianza compartida, pues qué habéis intentado, cómo vivís este reto, y luego Sara que nos cuente propuestas concretas en el libro, para propiciar estas posibilidades. Vale, pues a ver, o sea, yo coincido un poco contigo y con ese análisis, ¿no? O sea, de hecho creo que tiene que ver también con los momentos de crianza, ¿no? O a lo mejor, bueno, o en mi caso fue como lo vivimos, porque también fue como con lo que nos encontramos. Sí que es verdad que hubo un primer momento de mayor encierro, porque además no lo vivimos especialmente bien, porque tampoco, pues en ese primer momento tampoco teníamos tantos vínculos con otras familias o otras madres, o yo, que pudieran acompañarnos en el proceso, ¿no? Eso lo hemos ido construyendo con el tiempo, ¿no? Y sí que es verdad que al principio parece que se carga mucho en, pues eso, en la pareja y una especie de cierta incluso vuelta al vínculo con la familia de origen, que es bastante extraño, ¿no? Porque no es algo que hemos habitado. Pero sí que es verdad, y eso además entroncaría con la pregunta que has dejado fuera, pero me lo dejo para luego. Pero sí que es verdad que eso fue un momento, y en nuestro caso, bueno, pues el vínculo con el colectivo HD, que empezó siendo otra cosa, empezó siendo a partir de una invitación de Paloma Calle para una cosa que se estaba haciendo en el Matadero, de una ciudad de muchos mundos, como un espacio como de encuentro entre familias, para discutir cuestiones de crianza y tal. Y sí que es verdad que ese espacio, pues después ha dado lugar a un espacio de crianza, ¿no? Y es un espacio bastante interesante, que además se impulsa paradójicamente a partir del confinamiento, porque justamente después del confinamiento hay un momento que nuestros hijos han estado encerrados, nosotros hemos estado encerradas mayoritariamente teletrabajando, pero tenemos que también hacer un espacio de conciliación y nuestros hijos no tienen un espacio para encontrarse con otros peques, ¿no? Entonces hicimos un trabajo de compartir la crianza, entonces íbamos rotando el cuidado de los peques, iban a cada casa, pues un día venían y pues estaban allí todo el día, ahí cuidábamos y ahí íbamos rotando, y lo interesante es que a partir de ese momento sí que establecimos un vínculo mucho más profundo y nuestros hijos también, de tal manera que en este momento se autodenominan hermanos, hermanes, ¿no? Y eso es muy chulo, quiero decir, lo hacen muy conscientemente, ¿no? Y hablan en términos de familia elegida, que esto también, quiero decir, estamos hablando ahora mismo de peques que tienen mayoritariamente entre 5, hay alguna niña más pequeña de 3 años, pero entre 3 y 9-10 años, bueno, con un adolescente que no entra en el grupo porque está un poco más a su bola, que habló la semana pasada, Coco, está en otro momento, claro, pero sí que es interesante lo que está pasando con les peques, o sea, por ejemplo, este año una de las cosas que hizo mi hijo fue que, bueno, cambiaron a los, les cambiaron de compas de clase, ¿no? Les mezclaron con otros compas y tenían que presentarse a la clase para contar quiénes eran, ¿no? Entonces, les habían dado como una ficha donde venían, pues, qué color les gustaba, no sé qué, y era mi mamá se llama, mi papá se llama y mis hermanos, tengo tantos hermanos y tengo tantas hermanas, ¿no? Entonces, mi hijo llegó muy orgulloso de haber tuneado la ficha, ¿no? Y haber tachado, mira mamá, pues ponía esto y he puesto, mis mamás se llaman y he tachado lo de papá, ¿no? Y luego después había añadido sus hermanes. Había añadido sus hermanes, que esto le ha dado muy mala reputación en clase porque ha habido que explicar, claro, no le creían, decían que mentira, si no tenía hermanos, y era como, ya, pero es que son parte de mi familia elegida, entonces ha tenido que explicar esto de la familia elegida en clase, ¿no? Con, bueno, pues con el escepticismo que ha generado de forma generalizada. Pero sí que es verdad que hay un vínculo de crianza muy potente que permite ver y establecer otros vínculos y que en este momento está permitiendo, y esto sí que me parece importante e interesante, que ante situaciones que antes no nos hemos encontrado, quizá de una forma tan clara, pero este año sí que nos estamos encontrando en el cole con algunos de los peques del colectivo. Situaciones de cuestionamiento, o sea, niños de los que se ríen porque llevan uñas pintadas y entonces les insisten sistemáticamente, eres un niño o una niña, y te intento bajar los calzoncillos para comprobar que tienes entre las piernas, ¿vale? O situaciones de violencia más heavy o cuestionamientos de, pues tener dos mamás es idiota, que esto no nos lo habíamos encontrado antes en este momento, pero está siendo interesante porque los peques, precisamente a través de ese espacio compartido, están siendo capaces de apoyarse mutuamente. No solamente con, obviamente, con las y los adultos de referencia, que estamos ahí para eso y estamos tratando de generar un acompañamiento, pero sí que es verdad que eso está permitiendo otros vínculos también para enfrentar la violencia que sigue generándose y que yo creo que sí que estamos asistiendo a un cambio, digamos, de sentidos comunes en los que de repente cosas que hace unos años no nos hubieran dicho en este momento están volviendo a plantearse en el espacio público y sobre todo lo más grave a través de los peques, ¿no? En las escuelas. Entonces, a mí me parece que esto es un espacio interesante porque, ya digo, rompe los espacios de crianza, a los mayores nos permite respirar y, bueno, pues yo qué sé. O sea, no es todo panacea, ¿eh? O sea, seguimos teniendo los mismos problemas, las mismas dudas, los mismos conflictos con los peques y llegamos tarde a los sitios y nos peleamos y estas cosas, pero también lo compartimos y esto, pues yo qué sé, mal de muchos, consuelo de tontos, pero a veces también nos ayuda a pensar colectivamente en estrategias. Ya, sí, a nosotras nos da envidia porque, claro, al final nuestra experiencia es que, en la práctica, la red de cuidados real es con vecinas del pueblo, pues que son heteros, entonces, bueno, es como, ¿no? Pues el tema relacionarnos también con los tíos que no tienen la misma actitud hacia la idea de compartir espacios y esa duda, ¿no? Pues de si es bueno de repente estar en un universo tan hetero porque estamos permeando o estamos abriendo alguna brecha o si por el contrario nos estamos asimilando, ¿no? Pero no me da mucho tiempo a preguntaros eso, así que antes de dar la palabra a la gente, lo que decía, ¿no? Que Sara en el libro hace algunas propuestas posibles, ¿no? De cambios en la forma de plantear los permisos de cuidados, el libro de familia, bueno, no sé si quieres lanzar así alguna de estas ideas tentativas. Sí, a ver, un poco rápido que luego me enrollo, pero, o sea, que a mí en realidad la idea del libro es lo que acaba de contar Carmen, o sea, es que haya, que estos sean realidades, ¿no? O sea, y lo que digo es que las hay, que las hay por todos lados, que la cuestión es verlas y alimentarlas y ver qué hace falta tanto desde lo comunitario como desde lo público para alimentarlas. Entonces, obviamente, como veníamos de la pregunta del anonimato, la seguridad jurídica es fundamental. Entonces, en ese sentido es cómo podemos hacer para ir abriendo cada vez más el ámbito de la crianza, que no esté centrado en una sola persona o en una pareja, en dos personas, ¿no? Que para, por un lado, tener menos agotamiento, menos peso en los hombros de esa una o dos personas, por otro lado, más espacio también para que las criaturas tengan como diversidad de referente y accesos diferentes, ¿no? A la crianza y que forme más parte de la vida, de todas. O sea, como que yo no sé cómo incluirla de alguna manera, ¿no? Y entonces, dentro de esa idea amplia, yo creo que lo que acaba de contar Carmen es uno de los ejemplos claros. Yo creo que hay muchos otros, ¿no? O sea, creo que se pueden encontrar en espacios súper disidentes que lo están haciendo de una forma muy consciente y se pueden encontrar en muchos otros espacios como las redes vecinales de muchos barrios, generalmente obreros, que no resuelven los cuidados a través del empleo de hogar, sino que los resuelven a través de redes de cuidados que se dan y que se han dado históricamente. Y la cuestión es cómo hacer que esas redes no sean heteronormativas, no sean normativizantes, no sean opresivas. O sea, cómo podemos hacer espacios en los que poder compartir más allá, ¿no? Y entonces, en ese sentido, no en el de las redes vecinales, pero en el sentido de ir pudiendo compartir más, es en el que en el libro planteaba la idea de ampliar la afiliación, ¿no? O sea, que la vinculación con las criaturas no sea a través del libro de familia y a través de la figura del matrimonio, ¿no? Que es lo que planteabais las dos, ¿no? Que es algo que se hace porque es el marco en el que estamos, pero que igual no es el marco deseable, ¿no? O sea, que yo todo el rato pienso más en el horizonte hacia el que tender que no en absoluto en plantear un juicio a lo que estamos haciendo ahora, ¿no? Pero sí como poner en común para ver hacia dónde podemos tender. Y dentro de eso, que se puedan pedir permisos de cuidados de personas que no están en ese libro de familia, ¿no? O sea, que se pueda... Y además, que eso también permite que si en un momento dado van a hacer una criatura y hay cinco personas que están diciendo yo quiero comprometerme, yo quiero estar en este proceso, pero luego, claro, el Estado solo reconoce a dos, ¿no? Y de repente, pues esas dos o una de esas dos se va y se rompe el vínculo con la criatura. O sea, tienen ellas la decisión, ¿no? Y si se pudiese acordar desde antes, también habría una protección para todas las personas que están al principio y una protección para la criatura para tener esa red, ¿no? Esa red como más estable. Yo creo que tantear por ahí nos puede dar opciones, ¿no? O sea, como que lo suyo es ir construyendo redes, pero que tener seguridad de que esas redes tengan un reconocimiento es fundamental. O sea, es la figura... En cierto sentido, es la figura de la madrina y el padrino. O sea, como que se pueden tirar de cosas que se han hecho, pero adquiriendo otras formas y que no sean normativas, que no sean asfixiantes, sino que sean liberadoras, ¿no? Emancipadoras, en cierto sentido. Y que permitan resolver las necesidades de cuidado, pues de nuevo, desde lo relacional, desde otras lógicas. Esa es un poco la idea. Pero la idea es fundamentalmente pensarlas juntas, básicamente. Vale, pues ahora es cuando doy paso a los turnos de palabra, que puede ser hablar en el chat, como ya habéis hecho en algún caso, o pedir la palabra por el chat y tampoco es que estéis muchas, así que igual si no os chocáis incluso podéis lanzaros, pero en principio apuntad vuestro nombre o levantad la mano en el chat y os doy paso. Y mientras tanto, mientras que alguien se anima, me quedaba esa la pregunta en el... Ah, mira, Paula, pues ya está. Paula, dale. Hola. Pues, a ver, yo por un lado, aunque ahora Sara ya habla un poco de eso, pues cuando has lanzado la primera pregunta de si estamos reproduciendo automatismos al reproducirnos y tal, creo que muchas veces, no es de las familias no hetero necesariamente, pero si es de las familias hetero disidentes, ya estamos cambiando esos automatismos. O sea, que reproducirse muchas veces no implica un automatismo. Y que igual la pregunta estaría más bien en esas personas que no quieren reproducirse, pero sí que quieren formar parte de las redes de cuidados, qué automatismos tienen que cambiar ellas para llegar a nosotras. Porque mi experiencia, como decía Carmen, en cuanto eres mamá, al principio estás sola, pero luego te empiezas a acercar a gente que va llegando que también tienen peques, ¿no? Y al final sí que hacemos esa red, pero el resto de gente que se queda afuera, pues, es más complicado. Porque una cosa es ser amiga de la familia, y otra cosa es generar un parentesco, que es lo distinto. Eso es muy fácil, sí, pero ¿quién se acerca desde la incondicionalidad? Eso como que, y es precisamente la gente que se preocupa por cuidados y no se quiere reproducir, quien se tiene que encargar de eso, por un lado. Luego tenía, ah, con esto que decías, de otras formas de filiación y tal, hace poco, hasta hace poco estuve en un grupo de reflexión donde elaboramos un estatuto de los cuidados, que ya hemos terminado, a ver si podemos difundirlo, porque se supone que es un texto vivo para poder cogerlo, cambiarlo y todo esto. Y aquí era todo escritura y reflexión, como se dice, especulativa, pura y dura. Pero se nos ocurría hacer un registro de parentescos, en el que cada persona se registraba individualmente. Y tú ahí tenías tus parentescos que tenían los mismos derechos que lo que hay en el libro de familia. Claro, esto también nos lleva a la pregunta de hasta, eso es asimilación, a dónde nos llevaría, pero bueno, ahí lo dejamos un poco abierto. Y luego tenía, cambiando un poco de tema, una pregunta para Carmen y para quienes estéis aquí que tengáis la experiencia sobre esto del matrimonio, porque yo fui madre soltera por elección propia y ahora hace poco empecé a vivir con mi pareja y entonces se están generando ahí parentescos raros porque no somos dos madres y lo tenemos claro. Y en algún momento pensamos que si en algún momento tuviésemos la necesidad de institucionalizar la filiación que tiene mi pareja con mi peque, podríamos casarnos, sin decirse a nadie también, Carmen, a nadie, 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 y una vez que se haya hecho esa afiliación y se haya reconocido institucionalmente, hacer público nuestro divorcio y celebrar nuestro divorcio. Entonces la pregunta es, esto ya lo lancé en las anteriores jornadas que se hicieron en el curso pasado, pero no me acuerdo de la respuesta, que esto, dado mi cerebro puede ser, o no se llegó a responder, si esto es viable. Si ahora vosotras, por ejemplo, os divorciáis, seguís teniendo las dos parejas y no entienden los mismos derechos, o en mi caso sería, una vez que nos hemos casado, no ha habido este reconocimiento desde que yo parí, porque esto ha pasado cinco años después, ha llegado este parentesco. Y eso. Jo, Paula, yo te pediría que primero nos pases el documento, por favor, porque a mí me interesa muy mucho. Voy a empezar por el final, ¿vale? Para dar respuesta a eso. Si os casáis, no solamente tendría que casarse contigo tu pareja para tener garantizada la afiliación, sino que en este caso, porque el P que ya aparece, o la P que está adscrito y tiene la afiliación contigo, tendría que hacer una adopción. Entonces, ese sería el procedimiento. Una vez hecha la adopción, sí, que el divorcio, nosotras lo pensamos, ¿eh? Pensamos justamente en casarnos y divorciarnos para garantizar el tema. Lo que pasa es que, mira, la verdad, es que nos ha dado hasta pereza. O sea, y yo la mitad de las veces no me acuerdo que nos hemos casado. O sea, esto me parece ya menor. Me parece casi una anécdota. Pero sí que es verdad que eso es algo que, bueno, pues que eso se podría hacer. Se podría hacer y funcionaría. Ahí lo que se tendría es un pacto de visitas, un pacto de tal, que sería lo formal y luego podríais tener el vinco con lo que quisierais en esos términos. O sea, que eso, digamos, es algo factible. Y, de hecho, ensayos con divorcios cruzados y tal es algo que se está pensando últimamente por parte de algunas de las personas que estamos en familias HD precisamente para garantizar vínculos y filiaciones más allá del modelo de pareja que, pues eso, ¿no? A veces lo pensamos o lo decimos un poco de risas y otras veces, pues más profundamente. Pero sí que es verdad que es algo que está ahí encima de la mesa, ¿no? Cómo poder tensionar, digamos, el modelo, ¿no? Claro, y cuando dices, a mí me ha gustado muchísimo lo que planteabas de registro de parentescos y planteabas si esto era asimilación. Hijo, yo me resisto a plantear que el espacio de la familia o el parentesco tiene que estar únicamente habitado desde determinado tipo de forma, desde determinado tipo de espacios, ¿no? O determinado tipo de vínculos. Que ha sido un espacio históricamente patriarcal, cis heteronormativo, que ha reproducido lo peor de lo peor de cada casa. Fenomenal, es verdad. Pero también es verdad que ha habido muchos vínculos de resistencia. Históricamente conocemos muchos espacios donde se han generado familias elegidas que han sostenido vidas y han hecho vivibles vidas que de otro modo no hubieran sido vivibles. Entonces, yo reclamo en mi genealogía de parentescos toda esa genealogía. Yo me vinculo con esos parentescos no normativos que de alguna manera han construido vidas vivibles y aspiro a poder seguir indagando en esa línea con todas las tensiones y las dificultades que eso tiene. Yo quiero aprovechar para hacer una cuña publicitaria y es que desde el grupo de Maternidades Boyo estamos, bueno, y desde Histeria estamos trabajando en una publicación de entrevistas a familias Boyo, pues que esperamos que salga a la luz en febrero. Está en fase de corrección y hay 10 entrevistas. Probablemente ya lo conté el año pasado cuando lo preguntaste, yo tampoco me acuerdo, pero una de las primeras historias es de Natalia, que es una compañera que fue de las primeras familias Boyo a través de Reproducción Asistida aquí en Bilbao y ellas precisamente se casaron para divorciarse. Porque, o sea, de hecho se casaron porque después de tener a las criaturas pues sintieron que ya se terminaba el proyecto de pareja y entonces era cuando vieron la... A ver, era un momento en el que todavía les pilló el matrimonio igualitario ahí, ahí, no les pilló a tiempo, ¿no? Entonces estaba el tema de la adopción y tal. Entonces, bueno, en la entrevista se explica mejor, pero la idea sí que fue nos casamos para divorciarnos y para que así la madre no gestante esté protegida. Y está muy chula la historia. Vale. Y fraseando a Apol Preciado, ¿quién defiende a las niñas queer de los discursos biologicistas y heteropatriarcales? ¿Os animáis compañeras ciclobolleres a hablar o...? ¿Por qué tiene que tener más prevalencia el supuesto derecho a conocer el origen de ese esperma que el derecho a vivir tranquilas en su familia sin esa inquietud sin puesta, en nuestra opinión desde el heteropatriarcado? Yo, en este sentido, solo una aclaración, ¿vale? Que antes me parece que no... O sea, que igual mantiene toda esa duda, ¿eh? Que cuando se habla del tema del anonimato, cuando se habla de levantar el anonimato, de lo que se habla es de que los peques nacidos así, una vez que cumplan 18 años, puedan, si quieren, buscar información. Y tengan acceso a información y identidad. Y puedan decidir o no contactar a la persona, ¿eh? O sea, no es una cuestión de que se vaya a generar otra afiliación ni de que sea algo que suceda mientras son peques, ni así. Eso es el tipo de normativa que se ha planteado. Pero vamos, que a mí me parece perfectamente legítimo defender el anonimato. Lo que no sé es... O sea... También es distinto porque a mí... O sea, que yo... Me genera muchísimas dudas cuando lo pienso desde el tema del esperma, evidentemente. Me he aproximado a esto y creo que es importante a través de la donación de óvulos y del mercado que existe en torno a la donación de óvulos. Y es diferente. Y ya está. O sea, como que me parece súper legítimo estar a favor del anonimato. Me parece que es un debate que es importante tener y que tenemos que pensar... Y es un debate en el que creo que tienen que hablar las familias queer, las madres bollo y tienen que hablar les peques y los adultos que... Los adultos que proceden de eso. También, no solo, ¿eh? Pero también. Paula. No, iba a decir eso, que para mí tenemos que esperar unos años porque tienen que serles peques quienes planteen este asunto. Sí, es verdad. Yo estaba a favor del no anonimato. Ahora, hasta que ahora que estoy escuchando se me plantean dudas. Sí me da miedo en una realidad distópica que no me parece tan distópica que el que se descubra el anonimato pues nos quite derechos o no. Veo aquí como a boxe en el poder y me imagino todo fatal. Pero creo que esto también les pertenece a las peques. Carmen. Yo ahí tengo varias dudas y en parte recogiendo lo que planteaba antes Sara del planteamiento que hay de una lógica individualista y de la elección de alguna manera. porque parece que es un derecho individual o una elección individual pero no queda claro. En principio se vincula a los peques pero el plantear que tienen derecho al acceso de esa información sigue dotando a esa información como de un peso muy importante. Entonces, se les da la opción o no. Pero el hecho de que se les dé la opción o no y además cuando tienen la mayoría de edad hay dos cosas que me preocupan. Primero, lo que están tratando de buscar es por supuesto garantizando relaciones comerciales donde estas personas donantes no van a poder ser reclamadas con ningún tipo de demanda ni de paternidad ni por supuesto de compensación económica por lesiges. O sea, eso está claro. Pero al mismo tiempo tampoco se van a encargar de la crianza y el cuidado pero pueden eventualmente encontrarse con unos hijos crecidos que de repente van a poder reclamar de alguna manera extraña. Entonces, a mí me parece que hay una lógica interna que me hace sospechar que coloca en el centro la primacía de la paternidad. Y yo sé que tú has estado mucho más ligada a trabajar con obvodonación pero yo ahí coincido con Paula yo parto de la sospecha no tengo especial confianza en el marco político o institucional en el que habitamos y no creo que el hecho de que haya sido benévolo entre comillas en los últimos tiempos vaya a garantizar que esto siga en esa dirección y muchísimo menos. Entonces, mis sospechas son de potencial riesgo de cuestionar los vínculos que estamos generando y tratar de anclarlos en el espacio de lo biológico. Y no estoy tan desencaminada, no tengo que... O sea, quiero recordar aquí en este momento en los casos de personas que cruzan el estrecho o que cruzan el mar en patera o en barcas una de las cosas que se está haciendo no es confiar ni en los papeles ni en los vínculos que expresan las personas con las niñas que están llevando sino que se les hacen pruebas de paternidad y maternidad. Con lo cual, por ejemplo, una crianza que se hubiera producido en adopción y que estuviera marcando vínculos afectivos reales no estaría siendo reconocida por medio de estos tránsitos fronterizos y esto afecta particularmente obviamente a personas racializadas que no tienen acceso a la ciudadanía y que están cruzando pues las fronteras de la forma que pueden pero yo no descarto que esto sea algo que se aplique a a otros que tampoco cumplimos con las expectativas bueno heteronormadas de lo que significa que es ser ciudadanos adecuados bueno ya está sin más o sea ya veis que hablo desde mis miedos y no hay miedo que tenga más que me quiten a mi hijo también os lo digo o sea dice Enciclo Goyeras que darle tanta importancia a este debate es entrar en un juego peligroso ha pedido la palabra mary pero quería hacer una cuña con esto que dices por si en la primera pregunta ha sonado a lo que era porque creo que por ejemplo desde discursos antimaternales en lo bollo queer también he sentido el cuestionamiento de por qué nos reproducimos de forma biológica en vez de adoptar y como que en el imaginario hay como la idea de que la reproducción asistida es como el camino conservador individualista egoísta y tal y la adopción es una maravilla y ahí también se me ha recordado tu comentario sobre las personas migradas porque también hay un activismo feminista racializado que está hablando de las quitas de custodia con criterios racistas que bueno es un temazo pero a mí por ejemplo mi idea de proyecto inicialmente era que en algún momento acoger y ahora me provoca mucho conflicto pero bueno eso es otro melónaco mary vale pues yo voy a hacer una intervención desde mi experiencia ni desde la academia ni desde un discurso mega reflexionado y politizado no sé voy a compartir lo que yo he pasado yo criando también en pareja recurrimos a la inseminación artificial desde los miedos y también por buscando ese espacio de seguridad y decidimos que lo mejor era pues eso que el donante fuera anónimo y hacer todo este proceso pero yo no pude borrar esa información es decir no puedo hacer que no existe esa información de semen o esa información del donante entonces yo tuve que hacer un proceso con esa cuestión también y tuve que darle un espacio en mi imaginario de la vida porque no lo puedo borrar es decir yo no puedo decidir quitarle importancia porque a mí se me estaban moviendo cosas y entonces está claro bueno yo pienso que nuestra criatura tendrá que lidiar con lo que le afecte esta falta digamos de información porque hay una información que para mí falta es como una información que entra pero no se sabe muy bien de dónde viene y entonces en este anonimato mi criatura si es que tiene algún problema igual a lo mejor no se lo pregunta a lo mejor solamente se lo pregunta su madre pero si es que lo tuviera tendría ya él que lidiar con esa cuestión yo entré muy a tope con el anonimato y hoy día eso se está resquebrajando y pienso que o sea yo tengo claro que ya he decidido lo que he decidido y que mi hijo no sabrá no podrá acceder a esa información pero creo que me gustaría que en un futuro si él lo quisiera pudiera acceder a esa información para lo que él crea que tiene que hacer con eso Nosotras tuvimos una experiencia inseminándonos comprando semena en críos la primera vez y sabéis que va como por catálogo y fue muy divertido porque tú partes de una visión no biologicista y tal y de repente te encuentras descartando al que es militar diciendo pues carpintero qué bonito oficio haciendo valoraciones sobre el físico quiero que sea guapo en fin con todas contradicciones entonces nos resultó curioso y eso nos dio así para mucho debate interno vale no sé si hay alguna pregunta o intervención más si no en los cuatro minutos que queda igual sí Sara puedo decir solo una cosa corta que a mí una de las cosas que me ha abierto más esto y tienen o sea comparto totalmente lo de no darle tanto espacio en el debate y por eso precisamente tampoco le le di mucho espacio en el libro pero una de las cosas que a mí me ha removido ha sido lo de escuchar a la gente que ya es adulta y el otro día había un chaval que ponía en twitter cómo es posible que una clínica privada tenga más información sobre mí que yo y que no me permitan acceder a eso mientras que hay alguien que está haciendo un negocio que tiene que ver con eso es una frase que es muy acotada y que no le quita nada de peso a todo lo que se ha dicho en favor del anonimato aquí pero es algo más que se está diciendo y que yo creo que que por eso también me lo he planteado o sea que no es solo como una cosa así como súper que me he pensado yo sola ni creo que todo lo que diga esa gente tenga que ser ley pero que que sí que hay gente que está diciendo este tipo de cosas que que ya que ya hay gente adulta pero bueno que 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 eso vale ciclo bolleres creemos que se le da demasiado peso a la paternidad ¿quién genera esa supuesta necesidad? y Carmen la clínica tiene más información de ti que tú y todo lo que has sido y eres hasta llegar a donde estás por supuesto pero si todo nosotras podemos pensar que esa información es una gilipollez yo lo pienso y me parece poco relevante la cuestión es que ese chaval en concreto lo piensa y es su cuerpo es relevante no es ley pero es relevante lo coincido por lo que decía Mary hemos hablado o sea una cosa es lo que nosotras pensamos pero pues que puede haber razones razones espirituales o sea por ejemplo en el grupo creíamos o sea decíamos si algunas estamos en la onda las constelaciones familiares o sea no sé como que lleva un montón de sitios pues bueno que hay distintas posiciones y sentires vale pues nos quedan dos minutos en principio voy a mencionar los temas que se han quedado un poco fuera del guión igual os dejo Carmen y Sara si queréis una última intervención o si hay alguna última palabra rápida pues que también se pronuncie en el chat estaba por una parte lo que ha adelantado voy a soltar mi pedrada que también lo he debatido bastante con Ciclo Boyeres es que creo que decidimos quien cuando somos una pareja bollo decidimos quien de las dos va a gestar y parir teniendo fundamentalmente en cuenta el criterio de quien desea gestar y parir o pues si ninguna de las dos o las dos pues cuestiones como la edad la reserva ovárica y tal entonces bueno pues mi gran choque y frustración es que yo no tenía muy previsto sobre todo cuando eso lo combinas con prácticas como la lactancia demanda pues para mí sí está siendo muy frustrante haberme imaginado una maternidad muy compartida falsamente en términos de igualdad de implicación por parte de la criatura porque al final eso también coincide pues con el miedo a que la no gestante no sea tan reconocida querida o sea un miedo que los hombres normalmente no tienen porque su paternidad es incuestionable como hemos comentado entonces bueno pues como que últimamente estoy como por animar a la gente que se plantea un proyecto de maternidad bollo el tener en cuenta que quien gesta y pare pues bueno pues va a ser probablemente quien los primeros dos años o tres tenga un nivel de demanda que es un desgaste corporal y psicológico y emocional bestial y que la que no gesta ni pare pues también tiene que lidiar con la crisis de identidad con la inseguridad la vulnerabilidad el rechazo etcétera entonces bueno el discurso de ciclo bolleres lo vais a encontrar sobre este tema lo vais a encontrar también en el libro que vamos a publicar próximamente y me parece que por una parte es muy tranquilizador pero yo sigo con mi misma rayadura ese era un tema y otro tema que tampoco va a dar tiempo es que Sara Lafuente también como que introduce el tema de las cadenas globales de cuidados cuando habla de cómo canalizamos malestares y tal pues aparece también el tema de las trabajadoras del hogar entonces yo me encuentro con que por ejemplo en medios como Pícara cuando se ha cuestionado desde el feminismo el tener una trabajadora al hogar el debate ha sido muy en lo hetero esto es algo que hacen las parejas hetero para evitar un conflicto por la falta de corresponsabilidad y mi percepción y mi experiencia es que precisamente pues muchas veces las parejas bolleras aunque tenemos más disposición a cuidar y a limpiar estamos bastante solas muy sobrecargadas y al final es un debate que también tenemos si contar con una mujer casi siempre más precaria que nosotras muchas veces racializada pues para limpiar nuestra casa o liberarnos o sea liberar tiempo de cuidados entonces bueno como ya estamos fuera de tiempo yo os cuento que esos dos debates me interesaban y si queréis Sara y Carmen que creo que igual os habíais preparado algún tipo de respuesta no sé si hay manera humana de hilar estas cosas pero bueno ahí os dejo el reto de despediros ¿me das Sara? vale voy a intentar ser súper breve bueno comparto la sensación nosotras también esperábamos tener una situación de más equilibrio en los primeros tiempos y fue bastante desorientante también hay una parte que yo creo que es importante señalar que tiene que ver justo con eso con cómo el modelo de crianza también pues requiere una presencia mayor en ese primer momento de la madre gestante que da la teta básicamente o sea porque tiene que ver con eso no quiero decir con esto que sea la única forma de hacerlo pero en mi experiencia ha sido así y eso provocó mucha desorientación entre nosotras porque pues porque no lo esperábamos y porque hubo un momento en el que nos vimos reproduciendo determinado tipo de dinámicas que no nos gustaban ligadas también a las prácticas de crianza pero también lo bueno de todo esto es que sí que es verdad que para nosotras por lo menos ha sido un proceso que hemos hablado muy mucho y esto ha podido ser parte del debate y la discusión y también hemos puesto mecanismos un poco de digamos de cambio y que luego después según les peques van creciendo las dinámicas y los vínculos son diferentes y entonces esto es algo que también hemos aprendido o sea que el momento de maternaje ligado a la lactancia es un momento que para mucha gente tiene que ver como una gestación externa o sea quiero decir como en algunos sitios plantean que en realidad los los bebés humanos requieren de un proceso como de gestación externa fuera del cuerpo que en realidad es una continuación de esa gestación interna y quizá el problema es que no lo estamos pensando en esa clave y no lo planteo desde un lugar esencialista ni nada por el estilo que quede claro o sea no me lo creo tiene que ver con una reflexión a partir de la propia experiencia pero sí que es verdad que luego después se generan otros vínculos y les peques generan vínculos diferentes con cada una de nosotres y lo hacen desde un lugar también muy rico donde nos dan papeles diferentes también y eso también es chulo entonces bueno desde ahí eso con el tema de las cadenas globales de cuidados temazo en nuestro caso sí que al principio tuvimos a una persona contratada para que nos ayudara unas horas en casa y particularmente recuerdo que fue en el momento en el que yo había acabado el permiso de maternidad mi pareja por supuesto no lo tenía tan extenso entonces yo me tenía que reincorporar y necesitaba algunas horas para poder trabajar en casa de hecho el contrato fue en muy poco tiempo y durante muy pocas horas porque simplemente queríamos a alguien que pudiera estar para acompañar y para jugar yo me encargaba por supuesto de la teta de limpiar al bebé etcétera etcétera pero era simplemente eso y decidimos no contratar más horas porque no queríamos pagar menos queríamos unas condiciones dignas y no nos podíamos permitir más y ahora desde hace ya bastante tiempo que nos subieron el alquiler y otras cosas pues es algo que no tenemos porque ni nos lo podemos permitir y a mí me alivia porque me generaba bastante malestar o sea os lo tengo que decir incluso con los contratos formalizados y todo tal a mí me generaba muchísimo malestar y ya dale Sara sí perdón a ver yo también como muy rápido tanto en el tema de cadenas como en general o sea el tema de cuidados en general y la reproducción como parte de eso que creo que la que la clave es darnos herramientas entre todas y buscar formas sostenibles de resolver las necesidades formas sostenibles para todas y ahí que hablar de lo bollo no nos quite la perspectiva de clase que hablar de lo bollo no nos quite la perspectiva antirracista entonces es que van unidas entonces que me parece súper importante pensar por ejemplo cómo se las apañan las madres bollos empleadas de hogar como que me parece más interesante que creo que es como o sea que en ese sentido me parece que la diferencia es empleadora o empleada no tanto o sea como que por supuesto la realidad es muy distinta si es una pareja hetero que si es una pareja bollo pero que ahí creo que lo que prima es otra cosa que tiene o sea que por ejemplo que hay mucha gente que no tiene redes de cuidados pues por migraciones o por un montón de factores entonces ahí es como hostia como desde lo comunitario podemos resolver todas estas cuestiones a través de vínculos no mercantiles de no generar esas situaciones de desigualdad o sea que al final es resolver y en ese sentido a mí me parece que se puede parecer a la donación de óvulos y en ese sentido es súper distinto a la donación de esperma que son sistemas que bueno pues que se basan y operan y funcionan en torno las desigualdades de clase entonces bueno pues que de ahí como construir como todo pues resolvemos como podemos mientras tenemos que ir resolviendo pero sin perder la perspectiva crítica de clase y viendo cómo podemos ir encontrando herramientas que nos las tenemos que dar entre todas que yo no tengo la respuesta yo lo que creo es que tenemos que sumar es verdad que en el corto plazo es muy difícil pero a la larga y a medio plazo ir sumando en buscar formas de resolver las necesidades de cuidados más en colectivo no desde el juicio a cómo resolvemos cada una como podemos sino como bueno pues creo que es hacia donde tenemos que tirar y parte de ese ir dándonos herramientas colectivas para mí es aprender de todo lo que habéis ido contando hoy por ejemplo también tanto desde el cómo lo pensáis como cómo lo resolvéis en la práctica y en ese sentido me alegra mucho lo que cuenta June del librito que va a salir en febrero me apetece un montón leerlo y seguir habitando espacios así tanto del charlarlo como del hacerlo yo creo que es la forma vale sigo con mi publi del librito porque una de las entrevistadas forma parte de una familia bollo de exiliadas nicaragüenses que están como refugiadas y la experiencia de ser familia bollo en un piso de acogida es potente y también está la rara Chocolala que participó en las jornadas del año pasado con su experiencia como madre sola migrada de origen marroquí bollera y nada y os quiero contar una anécdota nosotras que por ahora estamos en el que no queremos externalizar la limpieza mi padre está diciendo todo el rato que la solución a nuestro malestar es ese necesitáis una chica que os limpie así y no es algo que forme parte de su experiencia pero lo ve así entonces un día vino a casa le pedí que me instalase no sé qué un colgador en la terraza y se vino arriba y me la limpió a fondo entonces se dio cuenta porque yo le decía tiene que haber otra solución ahí está piensa otra solución que no sea contratar a una mujer porque no quiero contratarla y entonces después de limpiar a fondo la terraza dice hija pues mira cada vez que venga a visitar os voy a limpiar a fondo una de las habitaciones de la casa y yo ves había otra solución así que bueno pues eso nos quedamos con esa invitación a encontrar maneras pequeñitas sin castigarnos mucho pero sí que intentando imaginar y probar cositas desde ese balbuceo y ese ensayo horror así que nada os agradezco un montón este rato que se ha pasado volando y pues nada seguimos en un montón de espacios abrazos a todas muchas gracias Agur muchas gracias Agur gracias gracias Gracias.